Escuchando las voces de personas que van más allá del fujimorismo, se ha tomado la decisión que en los próximos días se presentará el pedido de indulto por razones humanitarias para mi padre Alberto Fujimori. Estoy ahora al tanto de sus preguntas. Este cambio, señor Egeco, buenos días. Buenos días. Este cambio y la decisión de pedir justamente el beneficio para sus padres cuando hemos escuchado las palabras del presidente Humala ha habido una parte negativa y otra parte positiva. Yo considero negativo y rechazo las declaraciones de él asumiendo que habría un cálculo político por parte de los hijos con referencia a la salud de mi padre. Jamás nos atreveríamos a hacer algo así. Nosotros amamos muchísimo a mi padre y yo rechazo este tipo de insinuaciones. Sin embargo, también hemos entendido, y mi padre así lo entiende como un mensaje positivo, que él está a la espera de la solicitud de este pedido de indulto. ¿Cuándo lo formalizaría? Por otro lado, también es importante señalar que esta mañana el señor San Martín ha sostenido que Alberto Fujimori podría recibir un indulto, aunque no esté moribundo, que es el caso de mi padre, y siempre y cuando el presidente de la República tenga bien a dárselo. Así es que creo que este cambio de actitud también es importante. Pero la decisión final la ha tomado mi padre. Por parte de nosotros, sus hijos, siempre ha habido la voluntad de querer hacerlo, de querer pedirlo, para que mi padre eventualmente pueda recuperarse más de esta enfermedad. Alberto Fujimori tiene 74 años de edad, es un paciente con cáncer de alto riesgo, y ha tenido cinco operaciones. En el año 97 y en el año 2007 se le encontraron carcinomas in situ, y en las tres últimas operaciones fueron operaciones de displasia. Por estas razones, son las razones que nosotros solicitaríamos el indulto. Es RPP en vivo, en estos momentos con las declaraciones de la ex candidata presidencial, Keiko Fujimori, quien confirma que la familia va a pedir el beneficio del indulto para su padre. Bueno, sí, esperamos un cambio de actitud por parte de los diferentes voceros de este gobierno, y que se vea, digamos, este pedido como debe ser, por razones humanitarias y no políticas. Uno de los temas que más se ha discutido en torno a este posible pedido de indulto está relacionado con la salud de su padre, en el sentido de que si es que él no estuviera en una situación de enfermedad terminal, no sería merecedor de este beneficio. En este caso, señora Keiko, ¿cree usted que este tema puede ser una traba, en el fondo, para que se le otorgue este beneficio a su padre? Dice bien claro la legislación y las normas que un indulto humanitario es para una persona, en el inciso A, que esté en estado terminal, que no es el caso de mi padre, y en el inciso B, para las personas que estén en estado grave y que la reclusión, pues, agrave la enfermedad, que es el caso de Alberto Fujimori, que tiene un cáncer recurrente. La decisión final está en manos del presidente de la República. ¿Cuándo se formalizaría el pedido? Se le consulta cuándo se formalizaría el pedido. Bien, seguida.